Al preguntarle sobre el problema del sargazo en Playa del Carmen y cómo es que se piensa resolver por parte del gobierno del estado, el secretario de Medio Ambiente en Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, dijo que están todavía estudiando la zona donde podrían contribuir. Señaló también que no tiene un estimado de cuántos recursos se requieren para ello, pero eso sí dijo, es un montón de presupuesto. Estamos revisando las otras zonas que son básicamente hacia la zona de Playa Cari, hacia el norte del municipio, precisamente para sumar los esfuerzos. A la brevedad le estaremos comunicando la estrategia. Estamos gestionando los recursos y es posible que a la brevedad podamos inyectar recursos. ¿Tiene un estimado de cuánto se requiere? Bueno, estamos hablando de muchos recursos. El funcionario estatal indicó que se estará trabajando en apoyo y coordinación con el gobierno federal que en tema de sargazo será el que esté dirigiendo, por decirlo así, la orquesta para tener buenos resultados en solidaridad. Las estrategias se están alineando, esperemos ya hay acciones directas que se están empezando a hacer. Como todo inicio, bueno, pues es lento, pero esperamos que a la brevedad ya se estén poniendo los elementos necesarios para ir viendo resultados aquí en solidaridad. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.